¿Qué es el betaglucano de levadura? Es un ingrediente que ayuda a la relajación, a combatir un poquito el estrés. También tenemos lo que es la coenzima Q10, que es un ingrediente antioxidante, es un común compuesto anti-envejecimiento. Eventualmente esperamos tener seis productos, que sean una línea de seis suplementos que te ayuden a mejorar diversos aspectos en prevención para la salud de las personas. Tenemos nuestros datos, nuestra página de internet en nupromic.com.mx. Tenemos Facebook, que es Nupromic. Nuestro teléfono es el 01-312-690-4598.